El primer tráiler completo de Sonic 3, ¿cuándo se publica? ¿Quién será la voz de Shadow? ¿Amy y Rush aparecen? Bueno, atentos que les contaré todo lo que tienen que saber, ya que por fin tenemos el primer tráiler de la película de Sonic 3. En este podemos ver a Eggman y Sonic trabajando juntos. Revientan ese botón de like por Sonic 3 y comenten, queremos ver el tráiler en los comentarios. Bien, todo esto fue revelado por la prensa, ya que el tráiler solo fue mostrado de manera privada. Pero no se preocupen, ya que pronto será publicado y al fin podremos verlo. El tráiler comienza mostrando al Dr. Robotnik en su laboratorio. Quien ganó peso y dejó que el lugar se arruinara lleno de basura. También se ha dejado el pelo loco y ahora se puso gordo. Robotnik dice en broma que ha estado consumiendo carbohidratos. Su asistente, el agente Stone, entra y dice, ¡lo encontramos! Stone le muestra a Robotnik una de las púas eléctricas azules de Sonic. Y como ha hecho antes, Robotnik la lame y la retoca, gritando así, ¡hagamos esto! A la cara de Stone. Luego de esto, arranca una escena en donde el agente roca le corta el pelo y obtiene una nueva apariencia con su bigote. Su cabeza cortada y sus ojos de aspecto depravado. Parecidos al juego. El tráiler de Sonic 3 luego pasa a Robotnik y a toda una pandilla armados con pistolas láser. Despertando así a Shadow the Hedgehog. El cual abre los ojos que están llenos de energía eléctrica roja. Tal cual lo vimos en el final de Sonic 2. Después de esto, podremos ver a Sonic, Tails y Knuckles enfrentándose a Shadow en medio de una gran calle de la ciudad por la noche. Shadow estará en silencio. Knuckles bromeará diciendo de que este nuevo erizo es mucho más fuerte que el último que enfrentó. A lo cual Sonic responde, ¿te refieres a mí? Con respecto a la voz de Shadow, aún no se ha revelado. O sea, la escena fue de pura acción. Aunque, presten atención a esto. Ya que, según este usuario, le han preguntado a Jeff Fowler, director de las películas de Sonic, de quién será la voz de Shadow. A lo cual, este responde diciendo, no revelaremos quién interpretará a Shadow porque queremos que entren en su misterio. A ver, a ver, ¿lo notaron? Si lo leemos en inglés, podremos notar que las últimas palabras son del tema de Shadow. Pero bueno chicos, esto aún no se sabe si es una declaración real o falsa. Ya me lo dirán ustedes en los comentarios. La batalla continúa mostrando a Shadow conduciendo una motocicleta en el cielo nocturno sobre algunos edificios y luego usándola para rebotar hacia Sonic. Quien vuela hacia él a toda velocidad. En donde podremos ver el brillante poder azul de Sonic chocar con la brillante energía roja de Shadow en el cielo nocturno. Parecido sacado directamente de un anime. El tráiler termina mostrándonos a Eggman y Sonic lejos de un anillo en una carretera vacía. Ambos estarán de muy mal humor y no se soportarán. Lo que implica que tendrán que trabajar juntos para derrotar a Shadow. Con respecto al tráiler, ¿cuándo lo podremos ver? Aún no se sabe de manera oficial, pero presten mucha atención. Teniendo en cuenta de que en el evento también mostraron tráilers de otras películas, se sabe de manera oficial que uno de estos fue el de Transformers. Y según se sabe, este será revelado de manera pública el 18 de abril. Por lo que teniendo en cuenta esto, puede que el tráiler de Sonic 3 la película sea revelado la semana que viene. Aunque bueno, la realidad es que no lo sabemos. Puede que lo hagan mañana o incluso hoy mismo. Solo el tiempo lo dirá. Con respecto a Amy y Rush, ellas no fueron reveladas en el tráiler. Así que, a seguir esperando que aún queda mucho tiempo para el estreno de la película de Sonic 3. Ahora, te pregunto a vos, ¿a quién de las dos te gustaría ver en la película? Los leo acá abajo y suscríbanse para no perderse nada de nada. Chicos, por acá les dejo otro video que les puede llegar a interesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!